...cantísimo, casi, casi con un pie en el hexagonal final, atención, viene el disparo, gol... ¡Gol! ¡Gol de Trinidad y Tobago! Acaba de marcar, acaba de sorprender, Joven Jones, ¿de dónde salió Jones? ¿Quién lo pierde a Jones en la marca? Lo dejaron absolutamente solo, al minuto 46, el árbitro con el pito en la boca... ...e increíblemente lo dejan solo a Jones, señoras y señores, uno a uno. Vamos a ver la reiteración, ¿qué sucedió en esta jugada? Una desatención tremenda en el fondo de Guatemala cuando estaba terminando la primera parte. Llega por el segundo palo, Mota se queda a mitad de carrera y termina definiendo con pierna zurda entre las piernas del arqueo. Ahora, y le vamos a pedir acá la producción, porque la pelota la tenía dominada Guatemala, que se va al frente... ...para ver dónde inicia la jugada, dónde pierde el balón Guatemala. Y en el entretiempo a ver si la podemos tener. ¿Dónde pierde el balón Guatemala? Porque lo pierden las salidas. ¡Gracias!